Oye, Kanka, ¿te produce alguna especie como de ansiedad de pronto despertar en un país al día siguiente en otro y saber que tu casa, bueno, está lejos? ¿O cuál es ese sentimiento de estar tan lejos de casa? Sí, o sea, tengo épocas. La verdad que ahora mismo, por ejemplo, no estoy en una época donde esté muy ansioso. Creo que estoy bastante tranqui, afortunadamente. Y bueno, lo intento asumir como lo que es, como una parte de mi profesión, en la que yo creo que si hay un equilibrio, o sea, si hay tiempos de descanso, si uno vuelve a casa y se conecta otra vez con el hogar, con la familia, con uno mismo, es posible mantener las dos cosas y estar un poco en el equilibrio. Ese sería mi propósito de vida, intentar que esto no se salga de madre.